A tus pies, a lo de mi corazón A tus pies, te entrego lo que es Es el lugar de mi seguridad Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Te levantaste No voy a rogar más alto Y más grande estar a tus pies No voy a rogar más alto Y más grande estar a tus pies No voy a rogar más alto A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que es Y más grande estar a tus pies, me acercaste a tu presencia No voy a rogar más alto Y más grande estar a tus pies De nuevo, dos veces más No voy a rogar más alto Y más grande estar a tus pies Una más No voy a rogar más alto Y más grande estar a tus pies No voy a rogar más alto Y más grande estar a tus pies Y más grande estar a tus pies, me acercaste a tu presencia Y más grande estar a tus pies, me acercaste a tu presencia Y más grande estar a tus pies, me acercaste a tu presencia Y más grande estar a tus pies, me acercaste a tu presencia No voy a rogar más alto Y más grande estar a tus pies, me acercaste a tu presencia Y más grande estar a tus pies, me acercaste a tu presencia Y más grande estar a tus pies, me acercaste a tu presencia Amén. 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 es el cielo para mí su presencia es el cielo para mí puente oh Cristo tu presencia es el cielo para mí oh Cristo oh Cristo tu presencia es el cielo para mí oh Cristo oh Cristo tu presencia es el cielo para mí oh Cristo oh Cristo oh Cristo tu presencia es el cielo para mí oh Cristo 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 bajamos después de esta vamos por un poquito yo la presencia de este cielo para mí tu presencia es el cielo para mí